Hola, después de mucho tiempo pensar y tratar de hacer una intro para este video, para empezar a hacer mis vlogs, siempre fueron todo un fracaso y bueno pues ahora lo que hice fue simplemente agarrar y hablar con la cámara. Y si, este va a ser un video de vlogs, parte de mi vida, de lo que se me ocurra en este nuevo canal que estoy comenzando. Ya van a ver unos en el canal, unos videos que puse, quité algunos que ni siquiera, o sea nada que ver, por eso ya quedaron 3 videos atrás de este. Pero, eso si son cosas sobre mi, sobre unos haul que hice, o cosas así. Hace un tiempo que traté de querer iniciar en esto, pero no sé, no estaba con la idea de que, ok, si lo voy a hacer y si voy a seguir. Y no estaba como que muy al 100, ahora si trataré de subir y de estar al pendiente. Espero y tener más suscriptores, este, que me sigan y que vean todo pues parte de mi vida. Y si, también haré entre esos muchas cosas, espero y les guste. Bueno, yo voy a estar aquí para ustedes, para los que quieran ver, los que no quieran ver pues, no hay necesidad de verlos. Ni de comentar negatividades como he mirado en otros canales, porque yo soy muy fan de estar viendo videos, en algunos blogs de algunas, este, personalidades ya conocidas en YouTube. Este, y si, eso es lo que voy a estar haciendo en estos días. No, no, no tengo una vida que, ay, voy acá, que, ay, que salgo mucho, que hago esto. No, pero si, en algunas ocasiones si les estaré mostrando aquí, donde vivo, este, partecitas y cosas así. Y, este, pues no, no sé ahorita qué más, pero de verdad que espero y me apoyen, haya más personas en este, en este canal. Y, sí, bueno, al ratito a ver qué más se me ocurre. Pues ahorita, nada, quería empezar a, simplemente a, a, como a destrabarme. Y, sí, este es mi primer video.